13 vueltas con Max Verstappen con este tipo de neumáticos, calibrando en tal vez el alto con menos peso para llegar en estas condiciones a la situación de carrera. Ahí está la diferencia, 26.9 segundos entre Leclerc y Verstappen, se pierden 25 más o menos en la parada de los pits, por lo cual Verstappen...